... Turno de la categoría infantil especial en esta pretemporada de ONEFA 2017 ¿Puedes escodar o...? 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 ¿De qué equipo eres? ¿De qué equipo? PlayPro Es ahora turno para Titanes Ahora turno para Titanes ¡Li-chop! 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 Van por el extra ¡Vamos! ¡Li-chop! 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 Primera oportunidad, quince por avanzar para Jaguares. Segunda oportunidad, diez por avanzar, problemas con el balón, bola libre, bola libre. Se va a jugar, tercera y largo, problemas con el centro. Primera oportunidad para Titanes, diez por avanzar. Segunda oportunidad y cuatro por avanzar para Titanes. 標on inolipigía. Ohooo, no 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 no. Minerosof here. Primera tournaments. Primeraановilla. licensesiffers propósito y co- realidad. Primera sido impags. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Anotación por parte de Titanes 13 a 0 el marcador en el segundo cuarto para la visita Primera oportunidad para auténticos jaguares Segunda oportunidad Tercer oportunidad para auténticos jaguares Primera oportunidad para Titanes Días por avanzar ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Segunda oportunidad de largo, 10 por avanzar ¡Ajústalo, también! ¡Huyando! ¡Ajústalo! ¡Ajústalo! ¡Ahí vas a la cosa! ¡Ajústalo! ¡Ajústalo! ¡¿Por qué volteo?! ¡Zaragoza! 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 Nos vamos al descanso Marca del Play Pro hasta el momento 14 puntos para Titanes 0 auténticos jaguares en esta categoría infantil especial Iniciamos tercer cuarto del encuentro 14 a 0 lo gana Titanes A los auténticos jaguares ¡Gorre! 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 Se va a jugar Otro primer 10 para Auténticos jaguares Segunda oportunidad Y 10 por avanzar ¡Estoy preparada! ¡Gorre! ¡Gorre! ¡A petitioner! ¡Gorre! ¡Aligense! ¡L y aguantado! ¡Aligense! ¡Mieresen! ¡Corre! 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 ¡Vamos, Leo! ¡Cubre! ¡Vamos, Alicón! ¡Vamos, Leo! ¡Cubre! ¡Vamos, Leo! ¡Cubre! ¡Vamos, Alicón! ¡Vamos, Alicón! ¡Vamos, Caguáres! ¡Echale el culo a las que Caguáres! ¡Vamos, Tigre! ¡Dobles, dobles! ¡Júbelo! 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 ¡Feliz oportunidad! cero ya lo ganan titanes en este cuarto cuarto a los auténticos hogares primera oportunidad para titanes tercera oportunidad últimos dos minutos del encuentro la bola con auténticos hogares y y y y y y y y Se termina el encuentro en esta categoría infantil especial, victoria para titanes con 27 puntos para titanes, 0 para auténticos jaguares.